bendiciones mis amigos aquí les dejo este videito para que conozcan un poco sobre nosotros estamos localizados en la 21 42 west doctor marta luther king boulevard tampa florida 33 607 como pueden ver tenemos una gran variedad en productos y artículos religiosos y siempre tratamos de tener todo a muy buen precio además quiero que sepan que nuestra botánica se confecciona muchos de los artículos que aquí se venden por ejemplo las muñecas las libretas de itán pañuelos de trono bolsa de caracoles coronas entre otras cosas que más adelante les iré subiendo a medida que vaya poniendo vídeos les iré mostrando cada cosa que hacemos en la botánica hacemos envío pueden comunicarse a este número de teléfono para hacer orden para que información es el 8 13 4 0 8 68 80 una vez más les repito 8 13 4 0 8 68 80 muchas gracias cochón siempre me traigan muchas muchas bendiciones visita nos aquí los esperamos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!